Querida amiga, hemos compartido conocimientos y secretos a lo largo de nuestras vidas, pero lamentablemente la mía está llegando a su fin. Mi enfermedad se agravó y ya no puedo continuar. Siempre pude contar contigo y ahora más que nunca, te necesito. La gente de nuestra orden sabe que tengo la última copia del libro, pero nunca confié en ninguno de ellos. Solo en ti. Todo este tiempo me has demostrado un sano interés por lo oculto. Definí sano. Y es por eso que he decidido enviarte todo. Con esto tendrás herramientas para lograr nuestra meta y descubrir los secretos que tanto buscamos. Ok. Debes mantener el libro protegido. Libro que todavía no sé cuál es. Utiliza el conjuro de portales. El que tengo al frente. He creado una copia falsa para perder el rastro. La dejaré en la Biblioteca Nacional. Ajá. Con el tiempo solo será un mito. Ajá. Gracias por todo, mi gran amiga y aliada. Nos veremos en otras dimensiones. Ok. Tengo muchas preguntas. Pocas respuestas. Me encanta que la carta venga a Buenos Aires, Argentina, 1928. Ok. O sea, hay un libro del cual se hizo una copia para despistar. Y esta persona se va a encontrar con alguien. Imagino yo. Pero dice amiga. Debe ser Ana o Henrietta. Acá, a través de este portal que te hace meter de pesadilla en pesadilla. Ok, 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 ok. Bien. Me gustó. Pero hay que hacer esto. ¡Ah! Voy a traer mucho. Piltefan no tiene oído musical. No sabe nada de música. ¡Ew! 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 Sí, es verdad. Tienes razón. Esto fue de pedo. ¡De pedo! No me voy a pensar. Más o menos. No me voy a pensar. Tenía razón, Dragon. Tenía razón. No voy a decir nada al respecto. ¿Qué es la varita de Voldemort? ¿Qué es esto? Una daga. Me wonder cuántas personas han sido matadas con esta daga. No sé si es lo primero que yo me preguntaría teniendo que cruzar un portal hacia otro sueño infernal. Pero me parece muy bien que lo hagas. Me parece excelente. ¿Qué me va a hacer buscar un libro extraño para apuñalarlo? Mira qué hago. Encuentra las pistas para abrir el portal. Necesito un libro falso. O asesinar a alguien. Hay campanas. No sé qué tendrán las campanas. Acá hay que apoyar algo que no sé qué es. Hay sal. Velas. No encuentro. No encuentro algo como para que el coso rojo. ¿Qué coso rojo? Una lupa roja. ¿La lupa roja? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene un...? A ver. Encontré una llave. No. Recordemos que encontré una llave. Con el que miras las paredes. Cierto. ¡Cierto! Ok, 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 ok. Tranquilo. Con la animación de la vela no hay problema. C, de chill, lo que vos quieras. Total. Me había olvidado del monóculo de mierda este. Ah, Troden. La llave es esta, ¿no? Bien, bien. Acá está el libro. Bien. Este libro contiene el spell de portales. ¡Ah! Dice, en el sacrificio de la sangre, el símbolo de Bok-Hun. Se va a dibujar usando la dagger bajo la luz blanca. Ajá. Bueno, mira qué casualidad. Tengo sal, tengo dagger y tengo pergamino. Ya está. O sea, tengo ya los boletos para viajar. No, pego unas vacaciones. Excelente. Me deja un poco de duda el tema de la sangre. ¿Tengo que apuñalar a mí mismo? No veo que diga nada más y que el libro tampoco le interese. Que yo aprenda nada más al respecto, así que bueno. Realiza el ritual. ¿Y pero no tengo que agarrar el libro? ¿No? Pensé que tenía que estar... Ok, realiza el ritual. Vamos primero con esto. Acá hay patitas que vienen para acá y tocan esto. Ok. Después viene para acá, algo se sacrifica. Ok, ok, ok. Bien. Y después la puerta, ¿no? Parece que esto es todo. ¿La sal? Bien, vamos. Taga presionado. Mover rápido. Y pero... ¿Y qué quieres que haga con esto? No entiendo qué es el mover rápido. Para eso es la sal. Tengo que parar, tengo que parar y darme vuelta. No sé qué pasa si la veo, porque no sé qué va a ser la sal. A Ana no le ha afectado la sal, pero bueno. Vamos a nuevo, vamos a nuevo. ¿Tengo la luz? Sí. ¿Tengo la daga? Sí. ¿Tengo todo? Sí. Velas, dos, sal, uno. Equipado. Vamos. No sé, igual que es el movimiento rápido que dice ahí. No tengo más sal. O sea, ¿yo puedo agarrar otra sal? No, no puedo moverme acá. Estoy moviendo el mouse rápido. Entonces dice, mueve el mouse y se hace rápido. Y no se está haciendo rápido. No se está haciendo rápido. Y justicia. No me puedo mover, ¿eh? En el momento que empiezo a hacer eso, no puedo ir a buscar la otra sal. Avillo. Así que no es por ahí. Y lo peor es que estoy moviendo rápido y tardo un huevo en hacer la marca de mierda. Ah, tengo tres sales. Miren abajo. Listo, de chill. Nos sobra el tiempo. No me juzguen, ¿ok? Soy una víctima. No había visto abajo a la derecha. Pensé que, como siempre, tiro una y veo. Y hay dos. Me acuerdo que tengo dos velas. Digo, ya está. Me quedan dos velas. No, eran sales. ¿Qué cosas, no? Creo que se estaba cazando. Le tiré arroz. ¿Ustedes me vieron? Le tiré sal. Sin golpearme. Sin violencia. Mientras más se equivoca, ¿ok? Pasa. Más saído lo que uno quiere, pero pasa. Vamos, vamos, vamos. Ahí esperé, salió, le alcanzó la sal, vi que explote, se convirtió en murciélago. Bueno, me parece que ahí ya está. Es así. Es como que tenemos que tener contacto visual en el momento de la destrucción del espíritu. Ahí está, ahí está. Me parece que ahora llegamos bien, ¿no? No. Tenés sal. No, ya la sal. No. No, 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 no. Ok. 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 Voy a decirlo yo antes que lo dieran ustedes. Me tiene un culo demoníaco. Eso era un culo demoníaco. Pero listo, ya está. Abrimos la página, opiné lo que creo que muchos tenían en la mente y cierro el capítulo. Se acabó. Eh... Ok. ¿Verdad? ¿Lo has hecho? ¡Bien hecho! Estás en un culo más profundo ahora. ¿Esto significa que estas cosas van a ser, como decir, surreales? ¿Eran reales recién? ¿Una parte oscura de la historia? ¿Esto no era oscuro? ¿Esto era un ser de luz? ¿De amor? ¿De cariño? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Usan torchas. Bien. Cambiamos las velas. Diario de Rita Kedwar. El libro de los muertos. ¡Apa! ¡Bien! Pensé que no iban a hacer alusión al libro de los muertos. Sí, bien. Al año siguiente de la muerte de Héctor. La muerte de Héctor. Al año siguiente de que asesinaste a Héctor. Asesinaron. Comenzamos con Ana los preparativos para el ritual. Despedimos a los demás criados para no levantar sospechas y tenerlo todo a disposición. En una habitación iniciamos los pasos para el ritual. Abriríamos un portal hacia el más allá. Si no, no lo dice así. No suena épico, ¿ok? ¡El más allá! Bien. Ana me asistiría mientras que yo dedicaría toda mi energía y conocimiento a la desconocida dimensión. Ok. Con el libro de los muertos en la mano comencé el ritual. Todo salió muy mal. Una fuerza muy poderosa brotó del portal tomando a Ana. Luchando con todas mis energías traté de cerrarlo, pero el demonio no quiso marcharse con las manos vacías y despedazó a Ana. Ok. Eso explica por qué está un poco malhumorada y quiere arrancarme la piel de la cara constantemente. ¿Eh? ¿Cómo que me damos? A ver, no justifico la violencia, pero tiene sentido. Pude ver cómo sus garras arrancaban la piel de mi pobre amada despejajándola viva. Como me hace a mí. Luego de una fuerte lucha pude cerrar el portal, pero ya nada sería igual. Al día de hoy no pude entender cómo ha pasado esto. ¿Qué hice mal? Empecemos desde el asesinato de Héctor y practicar artes ocultas. Es como el principio de tu historia ya empezó mal. No te sorprendas si pasan cosas como estas. Quien empieza mal termina con su amada siendo despedazada viva por un demonio del cual uno abrió el portal interdimensional. ¡Nya, nya, nya, nya! No puedo hablar. Espero que esto no se apague, ¿no? Es una antorcha que parece que está hecha de fósforo. Es medio olor a culo. Es que hay muchas cosas muertas acá. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Ok, abre la puerta. ¿Pero cómo la abro, compañero? Es el cuervo que está ahí arriba. ¿Y cómo hago? A ver, a ver, a ver. Acá tiene que haber algún truco sencillo, pero que no estamos viendo. ¿Puedo prender fuego el libro? Es que para mí la llave es esa. La puerta de los cuervos, la llave del cuervo, tiene sentido. Vamos a ver hacia los alrededores. Ah, ¿qué es esto? Ese cuervo luce distinto. Tiene un aura. A ver. No te voy a mentir. Probablemente lo toques si tengas tres enfermedades, de las cuales dos sean desconocidas. Y ninguna de las tres tiene cura. Pero dos son desconocidas. ¿Te vas a animar a hacerlo? Sí, ya fue. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y el aura? ¡Y! Ok. Tengo la llave. Siento que no veo una mierda a pesar de tener la antorcho olímpica en la mano. Bueno, a ver. ¡Enrieta! ¡Es vuelto! ¡Escapa! ¿Cómo que escapa? ¿Cómo que escapa? ¿Se está comiendo un cuervo? ¡Y! ¡Uh, carajo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Metete, metete, metete, metete! ¡Uy, carajo! ¡Pégale un antorchazo en la cara! ¡Para, para, para! ¿Estaba Enrieta afuera del tubo en donde me encerraron y me metieron en esta dimensión de culo? ¡Uy, esto estáis haciendo la mierda! ¿Y quién era el pibe que le faltaba la mandíbula? ¡Oh! Decime que no estoy flotando en caca sin decirme que no estoy flotando en caca. ¡Y! Ok. ¿Hola? Che, no podés correrte la antorcha de la cara. No veo una mierda. O sea, me molesta más de lo que ilumina. Ah, pero esta cucaracha pesa 3 kilos y medio. ¿Qué es lo que es cierto? Esto no es una cucaracha. Esto te tacla en la noche y te lleva con la sala volando al nido y te... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Hay cuerpos que flotan! ¡Hay cuerpos que flotan! ¡No, no, no! ¡Te van con las ratas! ¡Te van con la caca! ¡Te van con las cucarachas que son castores! ¡Pero no me metas cuerpos que flotan! ¡No, no! ¡Se va a mover un... ¡Suscríbete al canal!